¡Suscríbete! de otras, que por cierto he pedido todos los personajes algo que es maravilloso para mi body que por cierto me va a poner al rubiales os pido que le machaquéis al botón de like, ¿vale? necesito saber cuánto apoyo tiene esta maldita serie por los loles y bueno, me he jugado el tutorial, he jugado dos partidas, en una de ellas he muerto trinchado fácilmente por unos pinchos o sea, lo que viene siendo hacer un salto de fey y plaga, a tomar por saco ha sido maravilloso, digno lástima que no lo he grabado y la otra llegando a la jungla, que por cierto creo que hasta he desbloqueado la entrada y todo porque al negrazo del de este, joder, le he pagado, le he pagado le he dicho, oye tío, morenazo, ven aquí toma bomba porque me sobraban en ese momento pero luego, pues lo normal lo más normal del mundo perecí como cual putillo que soy ah, mía, como lo he empujado antes, no me deja pasar ahora, tú ay, Dios mío, así que nada no tengo pendiente hacer ninguna locura como hice en antaño voy a hacer rus a quien llama o correr hasta morir no, 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 no hasta que hasta que adquiramos ciertos conocimientos yo paso, ¿vale? ah, que está aquí abajo me cago en la madre que te parió, perrete en serio eso sí no esperéis ver ni a Iván ni a Pe... es que ni a Peggy no, o sea, a Penny Peggy, he dicho Dios mío, ahora me viene lo de mi hermano tío eh, ni a Penny ¿por qué? porque perrete for the win, chaval es que es así es que todos compitruenos van a ser perrete porque perrete perrete es el mejor del mundo, tío con esa cara de retrasadillo míralo ay no le debe llegar bien el oxígeno no, no, metido debajo de tierra es lo que tiene, ¿vale? vale, nos largamos al siguiente nivel por lo cual yo sí que voy a intentar llegar a King Yama pero sin hacer ningún reto ni hacer ninguna locura como hacían antaño ya lo digo al menos de un momento, ¿vale? luego ya ya iré moviendo sobre la marcha dependiendo, ¿eh? dependiendo de si merece o no porque si no me he quedado tan pancho ¿sabes? yo cojo, hago series normales de esta mierda y a tomar por culo, ¿sabes? a tomar por culo la biciculo no ¿un jetpack? tío, en serio vamos a vamos a comprobar una cosa antes pues si tengo que salir por patas que ¿sabes? por si acaso ¿sabes? ahí trampica mira, ya hay arañas ya me habría comido un par de hostias porque bueno soy así de guays mira, una trampa de un dispensador de flechas a ver ratoncito Pérez no joder va por culo lo que me hace gracia es que cuando rebota hace así como el sonido de una pelota ¿sabes? es maravilloso los ratones vale a ver el ca... wow encima no hay suelo para hacer un un boquete y que se coma las bombas bueno, mira no la vamos a pegar no la vamos a pegar pero bueno ¡ah! ¡no! ¡no, no, 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 no! ¡ah! ¡ay! la madre que lo parido que me ha conseguido pegar también es que no me acuerdo ya del todo de esto, ¿eh? ¿le doy? no jodas ¡uh, uh, uh, uh! tocado y hundido, señores pues, eh vale yo que quería ir normalito incluso diría tranquilo, ¿vale? tranquilo pero relax relax completo y sí, sí nada más empezar ya pues mira con un jackpack y una escopeta que por cierto tengo que acordarme que esta mierda tiene retroceso que no quiero eh no quiero tener accidentes raruchos de esos de los que termino muriendo y diciendo what the fuck oigo perrete desde hace rato pero tiene que estar por ahí arriba ¿verdad? a ver teniendo el jackpack puedo llegar sin problemas el problema ¿sabéis? el problema es que la claro la escopeta la tendría que dejar atrás luego vete para adelante o sea un lío un lío de tres pares de pelotas hostia esto es para el o sea para el mapa me acuerdo curiosamente me acuerdo de todos los procesos que hay que que hay que hacer joder normal menos tu día hasta eh madre mía no como tampoco es muy complicado os lo digo ya lo primero que vamos a hacer es encontrar ah mira perfecto encontrar el cofrecito además suele estar siempre en la en la de esto en la salida o sea de camino a la salida suele estar el problema es la llave la llave suele estar siempre escondida pero vamos el mapa de de la tienda del mercado vamos del mercado negro negro hay bombas ahí pero claro también hay también hay un buen señor que tiene muy mala gaita ¿sabes? ay señor bendito también hay que decir que esto joder si tuviese las stickies tío las putis stickies las putis stickies oh ¿te doy? oh ¿qué me pasa con las bombas? estoy aquí a lo laica vos vale primero limpiar posilamos ¿sabes? porque es que los bichos tienen muy mala mala hostia claro ven a un suculento rubiales ay su puta madre no 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 cuidado 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 hablando de stickies se ha soltado se ha soltado el cabrón menos mal que no he ido a por las menos mal que no he ido a por las stickies tío hasta hasta que no deje de sonar la música yo no digo vago no de lol ¿en serio? ¿habéis visto ni en un jetpack ahí? ¿en serio? y luego jugaremos 15 millones de partidas y no habrá jetpack ¿sabes? y ahora pues dicen oye mira ¿qué tal si cogemos y te damos repetidos? ¿has oído bien? repetidos ay va a perder karate con las stickies bueno a ver si el si don Pelayo vamos a llamarlo Paco a ti al 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 terror lo llamamos a terrorista me acuerdo aunque el terrorista en teoría soy yo pero bueno ya me entendéis algún modo hay que poner ay joder dios me enredo yo mismo con los cables de los cojones hay que poner nombres a todo yo que sé a a la araña gigante que podría llamarse perfectamente yo que sé talántula o o como se llama ah como se llama la araña esta que es gigantesca tío fuck no me viene a la cabeza ahora además tiene un bonito nombre goliath goliath era no o goliath era el ay no goliath era el sapo su puta madre que deja de explotar las cosas mientras estoy pensando eh por favor ay no me acuerdo del nombre y me está dejando muy rayado esto no jodas no jodas dios no sé por qué cojones ha soltado de repente el dios joder no oh oh esto me pasa por pensar en nombre de la puta araña tío no me sale no me sale no me sale además es que es curioso porque tanto una cosa como la otra suele estar de enemigo en el en un juego que he jugado hace mucho que se llamaba indictus vale y ahora no me no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo y claro voy a estar durante toda la grabación en plan pensando como coño se llama la puta araña porque soy así de especial mente tonto vale por si alguno se lo pregunta perrete lo siento sobrevivir como tal sobrevivir es dos flechazos así que con esa cara de retarded ni aguantas esto y todo lo que te diga de momento si que vamos a coger todo el dinero que podamos porque no creo que se vuelva a repetir una situación de estas que dices oh dios mio lo idóneo sería o una pistola cualquier tipo de pistola en realidad porque con pues con esas las puedes matar si o si vale o o stickies porque te colocas en la parte de arriba tiras una stick y se la tiras encima y bueno esperas dos segundos más y catapunchin punto dos sabes que por cierto me he dejado pasta ahí bueno no pasa nada voy distraído vale podría dejar como me lame perrete pero es que eso sería muy zofílico ay dios uff hombre a ver la tentación está ahí pasa que como tal como que no sé que se puede engañar se podía engañar ¿no? se podía hacer con peso o tengo el recuerdo vago de que me gustaría que pasase o se pudiese hacer eso y no no se puede no me estallaría lo más mínimo pero yo recuerdo que se podía engañar con un cadáver ¿verdad? o sea ponías el cadáver al lado cogías el de eso y si no recuerdo mal no pasaba nada dios es que hace un huevo de tiempo con la tontería ¿eh? en serio hace un huevo de tiempo que no juego a esta mierda ¿eh? y se me está dando mejor de lo que creía vale vamos a tirar la bomba esta aquí para para abrir todo el camino hasta perrete bueno perrete y una y una caja con al ah muy bien eh si si me parece me parece correctísimo pero que cojones tío vale que la debía de poner justo en el área del de Paco Paco ojo puta deja de saltarme como mono pues yo no quería otra partida tensa porque vamos una partida tensa eh acompañado de un jetpack y una escopeta eh viene sienta muy bien para la salud ¿sabes? pero lo que viene siendo ahora pues como que no eh esto no me ¿sabes? no me pone especialmente mucho eh Paco ojo puta tío en serio es que parece que no puede salir de repente ¡fuuu! sale fosteado tío nada hay tantas bombas en la de esto que ah mira ahora sale que majo el verdad que majo el oye Paco es una buena persona ¿vale? pasa que va con una escopeta por ahí pero bueno no pasa nada hombre siempre nos ponemos todos nerviosos ¿vale? ah muy bien encima me equivoco de botón también porque soy así de maravilloso yo lo que quería poner era una puta cuerda ah no me la pones abajo hijo de pu vale vale se larga tomas por culo ¿sabes? lo malo es que no vamos a tener cuerdas y esto llegados a ciertos momentos podemos pasarlo muma muma pero muma pero bueno nada sencillamente vamos a centrarnos en salir por la puerta a ser posible una tumba ¿en serio? bueno claro ahora 16 personajes y si no recuerdo mal pues había a lo mejor 4 personajes por zona fácilmente dios pero hay ciertos personajes que me jode una barbaridad por ejemplo el personaje del tutorial me jode Cantidubi y me caigo tío me jode Cantidubi exploradora tú ¿os hacéis una puta idea de lo que me costó sacar esta puta skin tío? ¿os hacéis una puta idea? no no os hacéis una puta idea no creerme que no 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 y aquí la saco la primera tú es como la partida que se hizo mi hermano colega que me acuerdo que lo grabó y le salió la exploradora en plan en pero en el primero o segundo mapa no o sea partida no sé fue una cosa muy rara que por cierto si algunos se preguntan por qué he sacrificado a adorar a exploradora bueno hay un par de capítulos en la serie anterior que podéis podéis perfectamente mirarlo vale lo que pasa cuando dejas a un NPC solo se vuelve loco y te la lía te la lía y gracias a Dios que no tira bombas ni cosas porque todavía te cagas a ver primero primero vamos a encargarnos de de la morraya y vamos a tirar la señora piedra aunque en este nivel es el que toca la el el mapa no porque está eso activado ¿sabéis? prefiero hacerlo así que es sencillo práctico y para toda la family ay ay tú aplasta todo lo malo es que creo que esta mierda puede llegar a aplastar el el mapa así que si lo pilla bien podría podría joderme lo que viene siendo todo eh todo nada nada no pasa nada hostia lo que me sigue la cabalgata del orgullo gay por favor tío menos mal que esas arañas quieras o no no hacen tampoco nada del otro mundo o sea suben y bajan pero una vez en el suelo ya no pero vamos sí he debido de atropellar la el cofercito no bueno espérate aún puede eh aún puede ser aún puede ser eh ah justo al ver la la zona digo tiene que ser aquí muy bien me encanta eso hostia coño que mal carculo yo aquí ahora colega no no que la señora araña me hace en toda la cabeza plafa gilipollas que de gilipollas y yo gracias arañita chan bueno sentai vale tengo 36 bombas estoy jodidamente loco y no tengo nada que perder bueno de momento va muy bien eh si alguno se lo pregunta cao en dios no puedo encajarlo ahí que le den ay dios puedo bajar se ha matado Paco se ha matado eh ahora ha modado con eso eh la verdad es que no me la voy a jugar la verdad es que me la voy a jugar pero no algo dentro de mí ha dicho eh no lárgate 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 en serio bueno con esto activas todo así que a ver esto si lo sacrificabas se convierte si en el monito en el monito que caga dinero está muy bien eh y si no recuerdo mal lo podías agarrar y te soltaba el dinero en la cara o sea lo que viene siendo te defecaba en la cara pasa que que te den por culo señor mono eh porque no sé tengo mucho miedo a estos monos tío porque te pueden aturdir hacia cierto lugar o alguna mierda de esas raras y te jode la puta existencia ¿sabes? nada del otro mundo es que lo peor es que no sé porque me la sigo jugando si no voy a llegar a ningún lado no voy a llegar a ningún lado voy a morir voy a perecer pero bueno es que no sin stickies sin stickies va a ser asquerosísimo aparte de que es ah muy bien no saltas hostia la puta la puta de la hostia a ver joder dime que hayse encima pedazo de basura podríamos ir a la planta carnívora pero no tengo mira para empezar no tengo no tengo ni cuerdas ni tampoco eh ni tampoco fuerza de voluntad estás tú ir ahora a la puta joder tío en serio Paco gracias jesús te ha costado morir eh lo bueno es que al menos ahora tenemos un poco más de vida algo que contra Paco es como que tienes que tienes 50 de vida espera 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 dos perrigonazos en la cara y te mato es maravilloso tío pero bueno no pasa nada tenemos a Perrete aunque juraría ah no estamos en el 2 vale aquí es donde está la salida secreta eh muy buena sapo así que no está joder trogodita chan donde va usted ha ido directo a los pinchos le da le va lo maso chaval madre mía a ver yo así a priori ni oigo ni veo nada porque acordaros que a veces se ve la la salida pasa que joder vamos a hacer una cosa vamos a ir por arriba porque no de la otra manera creo que la distancia que asco tío o sea de verdad que va a haber joder nos vamos a quedar sin a lo mejor con un poquito de suerte y todo muérete muérete gracias tal cual gracias pues tiene que estar joder puede estar perfectamente por arriba pero el problema es que no tenemos no tenemos cuerdas tío no tenemos fucking cuerdas tú pues no me queda otra más que alargarme pues como que nos quedamos sin lo que viene siendo matar a quien llama genial muy bien algo que sienta muy bien sabes cuando llevas un montón de tiempo sin jugar a esta mierda jesús bendito gracias pues nos la vamos a tener que jugar sabes me pone vamos cachondísimo me pone esto joder dios no veo un pijo tío en serio tal cual no veo un puto pijo colega vale puedo saltar ahí encima el retroceso claro te coge tantas cosas al mismo tiempo que esto no puede ser que esto no puede ser aquí perdonad si no comento mucho pero es que me 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 ¿sabéis? mueres o no mueres colega paco gracias vale ok ya está ya está ya está oh joder colega maribel oh un nivel oscuro en serio aun así a día de hoy no he encontrado un lugar más peligroso en el mundo que la zona oscura en el templo eso es maravilloso porque sobre todo hay cubos asesinos hay momias asesinas hay trogoditas águila asesinos hay escorpiones voladores algo que sienta muy bien para el body ¿sabéis? eso de estar en la presencia de algo que vuela y encima pincha voy a tener que ir por aquí vale puedo saltar tal cual coño estoy ahí haciendo mis cálculos matemáticos cuando puedo hacer algo tan sencillo como eso yo de verdad yo es que alucino yo es que alucino trogodita chan ¿qué tal? tal cual o sea es que ni me molesto ¿sabes lo que te quiero decir? o sea si tengo la oportunidad le espachurro la cara puto mono de mierda tío gracias yo no sé que encima me aturde la planta carnívora genial colega vale aquí podemos sacar mierda oh fuck no jodas tío no podemos salir por arriba vale podemos salir por aquí madre mía la de cantidad de bombas que vamos a tener que utilizar pero bueno no pasa nada lo que sí que aún me sigue jodiendo es no haber encontrado la la entrada secreta al al mercado negro vale bien le hemos dado con tranquilidad no pacha nada ¿sabes? este este Paco se muere Paco se muere Paco se muere ya te lo digo yo tal como está la cosa es súper fácil darle así que let's go bueno de momento no vamos mal bueno que mi tercera partida llegara a la cueva teniendo en cuenta que estoy provocando a Paco pues ya me diréis vosotros vale o sea yo creo que me merezco un abruzo porque voy mal o sea voy mal en cualquier momento me voy a echar a llorar puntas minas se pueden coger y tal pero paso mierda no puedo matar bueno sí por poder puedo pero claro me arriesgo más de lo que ¿sabes? del beneficio que saco hostia puta que estaba aquí la salida oh no me había dado cuenta colega dios que mal podría haber salido eso vale 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 también podríamos ir a la que lo pienso a la base alienígena a la mothership pero 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 como como ya estaréis deduciendo más de alguno no además en realidad bueno quitando la skin que se puede conseguir ahí dentro eh algo que merece coño vale menos mal algo que merece mucho la pena de de la mothership si sabes controlarlo si sabes controlarlo es el escopotoncio ese que te tiran escopotoncio ¿sabes? si yo hablo con propiedad como si y con sustancia sobre todo además es es que es un arma que tiene demasiados retrocesos y ya te digo yo si no tuviese tanto retroceso muchas de las veces me la jugaría me la jugaría y me metería porque sí porque porque estoy loco principalmente pero eso tiene tanto retroceso es tan incontrolable y además dependiendo que distancias aún te puedes matar a ti mismo así que vamos a dejarlo en que no pero vamos he visto he visto gente haciéndose ruse con consiguiendo el el de esto y es una es una barbaridad si sabes utilizarlo o sea la de cosas que puedes abrir con esa mierda te abres el mundo a cañonazos muy bien gracias meh ¿para qué os he ido a la puta? nada del otro mundo creo es que no me no sabes no creo que sí no ha saltado este lado se ha suicidado pues vale ya estamos en el último nivel de la cueva coño los yetis vamos a los yetis los mamuts un mamut quería volar probaba y probaba vale así a bote pronto tenemos ya botas de pinchos y bombas las bombas porque más que nada las necesito ala que puestos a preferir preferiría cuerdas por si las moscas ¿sabes? pero este juego tiene la tendencia de no soltarte es malo encima no soltarte cuerdas de mierda ya está tal cual abro un boquete aquí no me cuesta nada es que por los otros lados hay hay jodidas que asco trampolines de esos es que no sé cómo llamarlos son como una clase de plataformas que te hacen botar de los alienígenas supongo que son templo en mi tercera partida tú hostia puta oh dios espera que la cosa mejora que la cosa sí 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 mejora mejora claramente menos mal que no llega mierda y encima el alcance de la momia por favor que llegas y te caes hijo de puta hijo de puta suscríbete nada toma por ya está aquí mira paz y amor y plus para el salón tenemos un boquete por ahí vamos a hacer de minero soy minero no me acuerdo de la canción no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada de nada lo que soy así el caso es que ahora creo ah mira pues sí espérate que ahora creo que no vamos a poder ir a ningún lado porque soy así de especial pero tengo suerte tengo parece que no pero la tengo vale bueno podríamos cogerse de abajo pero vamos a avanzar línea recta bueno línea recta ya me entendéis vale sí creo que aquí es buena idea más que nada porque si tiro para abajo no voy a conseguir absolutamente nada poquito a poquito que nada nos atropella bueno en realidad sí cierto ciento fantasma que tiene mala hostia te pilla y te te fulmina con la mirada así que como veréis pues hace falta ir un poquito un poquitín tampoco tanto tampoco te te pongas aquí nervioso dios puta piedra casi me mata bueno no llego a tener la vida jod llego a morir así ya es que ya me rindo tal cual me rindo coño bueno sí de cierta manera teníamos que entrar después por aquí así que más que nada porque tenemos que ir por la parte de arriba ¿cómo? pues así chicos tampoco bueno pero así podemos salvamos a perrete chan porque perrete chan es muy majo vale bien lo malo son los hombres de fuego que no del todo porque son bastante tontorrones o sea van a su a su puta eh a su puta oji algo que es maravilloso sobre todo si quieres vivir vale salga los pinchos no me arriesgo vámonos con dos de vida lo malo es que hay tantas cosas en este en este mapa en particular que te mata de rozándote así que ya me diréis vosotros como cojones sobrevivo yo aquí vale lo llamo luego salto ya coño no no lo he visto joder a joder tenía que ser un cubo de estos asesinos ¿no? no podía venir de fuera del mapa que es lo lo habitual en ellos no tiene que estar ahí 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 se tiene que ver se deja ver en plan de hola estoy aquí que tal amigo en tu cara joder me han hecho picadillo pues nos vemos bueno dependiendo de lo que apoyéis si o no en la siguiente parte chao chao chau